El aliento del puñado de paraguayos radicados principalmente en Quito retumbaba en la sala principal de la residencia del embajador de ese país. Empresarios, diplomáticos, funcionarios internacionales y futbolistas se congregaron para apoyar a la selección sudamericana en su debut ante el campeón reinante del balompié mundial. Es un momento que se presta para poder encontrar con los paraguayos, poder compartir un poco la ocasión de participar en un mundial. La ocasión del partido, que siguieron por la señal de Gama TV, les sirvió para compartir delicias de la gastronomía del corazón de Sudamérica. Se llama Chipahuasú. Los más chiquitos lucían caritas pintadas y la camiseta nacional. ¿El jugador favorito? El pájaro. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu selección? No sé, cómo juega. El defensa de Liga de Quito, Carlos Espínola, vivió el partido en compañía del delantero de Barcelona, Juan Zamudio. Ambos rivales en el campeonato nacional no dejaron de apoyar a su selección. En el segundo tiempo, al menos Italia hizo un gran segundo tiempo y no se pudo llevar los tres puntos. Le complicaba un poco más Italia, pero también hay que respetarlo. Es Italia. No es cualquiera. No es cualquiera el último campeón. El resultado les dejó un sabor menos que dulce. Empataron ante un grande, pero están convencidos de que irán de menos a más en la Copa del Mundo. Daniel Montalvo, Gama Noticias. Daniel Montalvo, Gama Noticias.